Hola, muy buenas noches, bienvenido, mira quien habla, soy Cecilia Valenzuela, un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas publicado hoy informa de la muerte de 5 soldados del ejército y de la situación de grave, también heridos, otros 5 soldados tras un suceso ocurrido anoche en las inmediaciones de la base antiterrorista de Mazángaro en San Martín de Pangoa, esto en la región Junín, pero dentro del Braem. La base más vulnerable de los valles de los ríos Apurímac N y Mantaro en el Braem ha recibido ya alrededor de 6 ataques terroristas en este año. Vamos a dar lectura de los nombres de los soldados fallecidos, ellos son el sargento de primera, el ejército del Perú, Eber Chávez Paima, el sargento de segunda, el ejército del Perú, William Tuestas Mas, sargento segundo, ejército del Perú, Fabián Fonseca Estela, sargento segundo, ejército del Perú, séptimo segundo, Amasifuén y Suiza, cabo ejército del Perú, Junior Pozo Ñaupa. Realmente doloroso volver a notificar la muerte de cinco jóvenes defensores de la democracia en manos de los terroristas de Sendero Luminoso que vuelven a activarse, que se recomponen también políticamente, que se pasean, se marchan por las calles de las ciudades de nuestro país ante una parálisis real de las instituciones democráticas, todas. Esto se está convirtiendo en un tema ya indignante. Según el almirante José Cueto Acerbi, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el enfrentamiento también hubo muertes del lado de los subversivos. Esto tras recibir información por la tarde de los integrantes de la patrulla militar que fue atacada ayer por la noche. La emboscada fue anoche a las ocho de la noche aproximadamente. Vamos a conversar con el especialista en temas de seguridad y analista político Dardo López-Dolz, después de este primer bloque noticioso.